Apertura del IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Tiene la palabra don Miguel Ángel Ruiz Carabias, director de la Asociación de Enfermedades Raras de Genes, que presentará los testimonios de afectados por estas enfermedades. Muy buenos días y bienvenidos al IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Este congreso engloba, además, el IV Simposium en Hipodistrofias, la primera jornada de hiperplasia suprarrenal congénita y el primer encuentro de Incontinentia Pigmenti. Del mismo modo, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en directo a través de la inscripción online en 25 diferentes países, tanto europeos como latinoamericanos, gracias a la posibilidad que la casa donde nos encontramos nos ha brindado y que puedan seguir de forma directa este evento. Fíjense una fecha, el 25 de enero del 2008. Quiero que se queden con esa fecha, porque esa fecha Juan Carrión, Naka Paredetudela, junto con otros papás y otras mamás, crearon la Asociación de Genes, con el objetivo de ayudar a niños y niñas que tenían una enfermedad poco frecuente y que tenían dificultades. Pero además con el objetivo de crear un espacio formativo para conseguir que los expertos en enfermedades raras, los principales investigadores, los principales científicos, pudieran ayudarnos, pudieran ayudar a esos papás y esas mamás avanzar en diagnósticos y avanzar en tratamientos. Y desde enero de 2008 hasta siete meses después, se creó el primer congreso nacional en aquel momento de enfermedades raras. Recuerden que no han pasado ni nueve años y estamos ya en la novena edición. Nueve congresos internacionales, ya de esta dimensión, de enfermedades poco frecuentes. Es un referente, lo tengo que decir así y con orgullo lo puedo proclamar en público. Es un orgullo y además la capacidad de este congreso es que aúna, reúne a diferentes agentes en el sector de atención a personas con enfermedades raras. Agentes como los propios afectados, sus familiares, médicos, clínicos, investigadores, políticos, la propia universidad, estudiantes, las nuevas generaciones, sin lugar a dudas, todas las personas que estamos involucrados en la atención a personas con enfermedades raras. Desde GENES también tengo que decirles que siempre hemos defendido que aunque todos estos agentes son importantes y son necesarios, para nosotros entendemos que el eje central y sobre el que deben pivotar todos los agentes es la persona que tiene una enfermedad rara, que vive con ella día a día y su familiar. Por tanto, qué mejor manera que empezar este acto inaugural con ellos, con las propias personas con enfermedad rara y con sus familiares. Por tanto, sin más dilación, me gustaría invitar a que suba este escenario, por favor, César Díaz. César es un amigo ya nuestro, viene de Extremadura y está diagnosticado con el síndrome de Aper. Muchas gracias, César. Hola, buenos días a todos los presentes a este IX Congreso Internacional de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. En primer lugar, quiero agradecer a don Juan Cadrión, presidente de FEDER y de GENES, y a las asociaciones organizadoras del Congreso de GENES, en colaboración con FEDER y a ELIP, y a la UCAMURCIA por hacer posible este encuentro científico que tanto ayuda a la investigación en las enfermedades laras, y por tanto, haber confiado en mí para dar mi testimonio. Como decía, me llamo César Díaz Ribero, estudio grado superior y acabo de cumplir hace unos meses 20 años. Soy uno de los extremeños que padezco el síndrome de Aper, una enfermedad lara que afecta al cromosoma 10, y dicha patología se caracteriza por una malformación general de diferentes huesos. Hay una asociación de craniosinostosis, hipoplastia del tercio medio frontal y sindactilia de las manos y pies. Los afectados por esta enfermedad poco frecuente nacemos con las frontalinas craneales cedadas, y esto perjudica la estructura de la cabeza y la cara. Tenemos un riesgo elevado de presión intracranial, que si no se controla a tiempo, puede afectar a la ceguera, a la sordera y al déficit intelectual. Nacemos con los dedos de las manos y los dedos de los pies unidos, sin dactilia, y mi tratamiento lleva consigo múltiples operaciones y largas estancias en el hospital. A muchos kilómetros de mi casa. Después necesitamos la habilitación de fisioterapia, logopedia, ortodoncia, etc. Nací en Mérida, una ciudad de 60.000 habitantes, capital de Extremadura, con un hospital comarcal. Fui el primer caso nacido con mi enfermedad en esta tierra, en este centro sanitario. Y los médicos me daban 48 horas de vida. Yo, mientras, me ofrendaba a la vida y quiero seguir disfrutando de ella. A pesar de mis múltiples operaciones e ingresos hospitalarios, he conseguido terminar el bachillerato y estoy en un grado formativo superior de sistemas de telecomunicaciones e informática. Tanto mis padres como yo hemos peleado constantemente por una educación inclusiva, que no me discrimine por mis carencias físicas o intelectuales. A nivel escolar, he ido superando los cursos año tras año. A pesar de que en varias ocasiones querían aparcarme en aulas de educación especial. Y aunque tuve que repetir dos cursos debido a mis múltiples ausencias a clase por mis visitas al médico y mis operaciones, he conseguido mi objetivo. Y eso es lo verdaderamente importante. Me he encontrado con dificultades en los exámenes. Por un lado, no me han dado opción a hacer los exámenes tipo test, a pesar de la dificultad que tenía con mis manos, en muchas ocasiones vendadas por las operaciones. A los 14 años me diagnosticaron TDAH, o lo que es lo mismo, Trastorno del Déficit de Atención, muy característico de mi síndrome. Y por tanto, eso conlleva que me cueste estudiar un poco más que las personas, que los demás, que mis compañeros. Pero gracias al tratamiento dirigido por un magnífico neurólogo y con la ayuda de mis padres, que siempre están a mi lado, ayudándome con mis apuntes, preguntándome antes de mis exámenes y animándome cuando estaba un poco decaído, aprendo mucho mejor. A lo largo de la vida, en el sistema sanitario, me he encontrado valeras propias de una persona con una enfermedad lara. Muchos días fuera de casa, desplazamientos constantes a varios hospitales. El sacrificio de mi madre siempre a mi lado, siempre sentada al lado de mi cama en el hospital, bueno, igual que mi padre. A pesar de todo, puedo decir con seguridad que el Servicio Extremeño de Salud me cuida genial. No pueden operarme allí, pues mi cirugía es de alto riesgo, como las que necesita una persona con síndrome de Aper, pero nunca ha puesto pegas en derivaciones, desplazamientos y atención en centros de referencia. Desde pequeño he necesitado desplazarme de mi tierra porque los hospitales de referencia de mi síndrome están en Madrid, mi tierra de adopción, con su buena gente. Hospital 12 de Octubre, Gregorio Marañón. En Madrid me siento como en casa, porque aunque esté lejos de mi familia, me siento alopado por el personal sanitario, médicos y enfermeras, por mis amigos marileños de síndrome de Aper que siempre vienen a merme y con gente maravillosa que he ido conociendo de manera, de forma especial. Enfermeros y enfermeras paisanos. Este desplazamiento continuado ha provocado en mi casa, desde que nací, diversos trastornos económicos, laborales, económicos y laborales. A mis padres, por tanto, quisiera pedir centros de referencia para personas con síndrome de Aper en especial y también para chavales con otras patologías patologías o enfermedades raras. Pues ahora hay cierta confusión. Por ejemplo, mis amigos de Aper no saben dónde ir, dónde recurrir ante esta situación. Para estas dos dificultades en mi vida, mi educación y mi salud, como creo que ocurre en todos los niños y jóvenes de mi edad, hemos conseguido en mi Extremadura una excelente ayuda gracias al trabajo conjunto de FEDER, la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación. Desde el curso pasado está en marcha un protocolo sanitario y educativo para atender a todos los estudiantes con enfermedades raras. Para obtener más información, entrarán en el portal de la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura. En la vida social, a pesar de todo, en la vida social, a pesar de todo, he de decir que mis amigos en la vida social, a pesar de todo, he de decir que mis amigos de la infancia me querían tal como era. Soy un chaval simpático y extrovertido, sociable, aunque un poco tímido cuando hago nuevos amigos y, por tanto, también soy amigo de mis amigos y los que no quieren hacerlo, ellos se lo pierden. Desde que conozco a FEDER, hace cinco años, bueno, cinco años no, hace tres, me confundí, me ha aportado ver la vida de otra manera, más solidaria y más humana. Antes no tenía ni idea que existía FEDER ni sabía que había otras enfermedades claras diferentes a la mía y mucho menos sabía de la existencia de este pedazo de congreso al que llevo asistiendo tres años. La organización y la gente murciana es de calidad extrema, bueno, de calidad superior, superhospitalaria, amable y siendo sincero con ustedes de toda la vida hasta los 17 años, he pensado que el síndrome de Apple era una discapacidad física como otra cualquiera, pero aquí me doy cuenta que compartirlo con una discapacidad física muy rara, pero aquí me doy cuenta que compartirlo con ustedes lo hace menos raro como otra cualquiera. Conocer FEDER ha sido una experiencia fantástica. Tengo unos pedazos de amigos en FEDER Extremadura donde soy voluntario y desde que estoy allí he aportado mi solidaridad con los demás. También soy afiliado a la UNCE por tener baja visión donde pertenezco a la sección de los jóvenes de la unidad progresista y allí aporto mi singularidad y solidaridad que también aporto en FEDER. Este verano he estado en dos campamentos, uno del CREER, centro de referencia estatal de enfermedades raras donde he convivido con chavales de mi misma edad que tenían otras enfermedades raras y me lo he pasado pipa. También estuve en Sevilla en un campus inclusivo, campus sin límite de la Fundación ONCE en colaboración con la Universidad de Sevilla y la Fundación LepSol donde aprendimos a convivir jóvenes estudiantes con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, lo que debería ser la normalidad que debe alcanzar la educación inclusiva. Para terminar, dirigirme a ustedes, en especial a los chavales que tienen enfermedades raras, quiero darles un consejo. Amen a su familia y amigos que es lo mejor que hay. Pasen de la gente que les mira mal, viajen todo lo que puedan porque es bonito viajar y conocer el mundo y sobre todo disfrutar de lo bonita que es la vida porque nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí abajo y cuando nos tocará ir al cielo. También os agradezco vuestra atención y os ruego que sigáis investigando por las enfermedades raras. ¡Viva Estranadura y la Legión de Murcia y su buena gente! Muchas gracias César. Muchas gracias César. Gracias Modesto su padre por el ejemplo a seguir. Gracias a Juanjo que también está ahí y ahora entiendo cuando os llamáis hermanos hermanos a Per. A continuación vamos de Extremadura y nos vamos a Cabezo de Torres. Nos acompaña Elisa García. Por favor Elisa acompáñame al escenario. Elisa tiene un examen hoy a la una y ha prescindido de hacer el examen por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Elisa García y tengo 15 años y mi vida ha sido un tanto diferente. Conocimos a Fede gracias a mi madre que trabajaba en el servicio cuando la hija de Juan Inaca estaba enferma y lamentablemente falleció ahí. Gracias a Fede y a Dejena y yo he tenido una vida que me ha hecho abrirme campo que yo jamás hubiera conocido si no era gracias a ellos. Yo me consideraba una persona muy diferente, me consideraba una persona que no tenía capacidades en la vida hasta que vi a Juan Inaca que me hicieron ver que la vida era tirar para adelante que era lo único que valía, que tirar para atrás no valía para nada. De mí os diré que ya desde el primer día de vida yo me consideraba la persona más inteligente del mundo y tú dirás que egocéntrico eso, tú la más inteligente. El simple hecho era porque yo desde que nací supe que iba a ser diferente y dije bueno pues ya que íbamos a ser diferentes pues que vamos a poner las cosas fáciles, ¿no? Vamos a ver cómo va la sanidad nacional lo que nos propone aquí a nosotros. Incluso antes de que mi familia pudiera verme ya estaba dando problemas y es una cría así me gustaba la lanuta y entonces con seis meses de embarazo me diagnosticaron un CIR un crecimiento hidroterrino retardado y entonces aquí diréis bueno eso es lo de menos eso lo tiene gente poneros cómodos no tengáis prisa que esto acaba de empezar. Nació las 38 semanas de gestación y yo no comía nada lo que es nada a mí la comida no me la ponía que no me la comía y entonces mi madre me llevó al pediatra y le dijo Fernando mi hija quiere morirse y entonces el pediatra le dijo a mi madre Alicia ¿tú crees que una cría que solo se ríe se quiere morir? en un ingreso yo ingresé antes de cumplir los dos meses por una broncolitis a los cuatro meses otra vez y entonces me diagnosticaron una cifoescoliosis idiopática severa me llevaron al traumatólogo de Murcia y aquí dijeron que sí que a los seis meses el bulto que yo tenía en la espalda se iba a bajar porque porque no era nada a los seis meses al ver que no se bajaba me llevaron a Barcelona con un tratamiento de correo me llevaron a Barcelona y el médico dijo que me iban a poner una escayola cambiada cada dos meses bajo anestesia general en junio del 2004 el doctor Ventura dijo que había una mejoría para mi enfermedad pero que había que operar entonces mi madre le preguntó y si no opera mi hija ¿qué me pasa? dice si no opera tu hija dale menos de un año y medio porque se te va entonces dijo mi madre bueno pues la opero entonces vino el doctor Campbell de Estados Unidos a operarme y se puede decir que soy la primera niña de España con un Vepter en la espalda ese Vepter claro necesitaba su trabajo necesitaba su estiramiento cada seis meses pues un estiramiento otro otro así cada así hay 14 años de mi vida y ahora el 3 de agosto he terminado he terminado con la espalda pero me apareció la boca tengo una anquilosis de la mandíbula izquierda lo que no permite que abra la boca y entonces he ido al 12 de octubre y me han dicho que me operan el 9 de enero es la última si todo va bien que esperemos que sí he terminado todo se puede decir que todas las batallas que me han ofrecido la vida he terminado y ya por fin se puede decir que puedo tener una vida semi-normal porque mi espalda no me permite tener una vida del todo normal entonces pues hay que vivir como se pueda porque como ya he dicho cada vez que te levantas de lo único que tienes que estar agradecido es de estar vivo porque de todo el mundo hay gente que dice es que soy muy desagradecido no tengo suerte en la vida pero tú ves tu cosa pero el momento que sales de ti y ves los demás ves que hay gente que está mucho peor que tú y la gente que está mucho peor que tú tampoco es la peor que está porque siempre va a haber gente que está peor que otras personas ahora quiero agradecer este momento porque sé la suerte que he tenido en mi vida porque mi padre han trabajado en el mismo hospital entonces han sido muchos favores a la hora de estar ingresada han sido muchos momentos que yo tengo que agradecer le quiero dar las gracias a mi familia espera perdón a mi familia por haber estado ahí en todo momento cuando incluso yo no tenía fuerza para tirar para adelante y que han estado ahí para ayudarme quiero dar las gracias también a Encarnad Guillén que está aquí porque ella me descubrió la mutación de mi gen a los cinco años lucho muchísimo por mi familia jamás se lo vamos a agradecer del todo también le doy las gracias a Ana Calla Juan simplemente por estar aquí y ayudarme también cuando yo lo he necesitado por abrirme lo que he dicho el campo a la vida porque yo lo tenía cerrado completamente y quiero darle las gracias a todos vosotros por estar escuchándome pero antes quiero hacer un inciso y es decir que las personas con enfermedades raras no somos menos que nadie en esta vida porque yo creo que también todos nosotros creemos que no sabemos qué campo nos va a esperar a la hora de la vida laboral no sabemos lo que se nos va a abrir o se nos va a cerrar por nuestra causa de nuestra enfermedad entonces simplemente a todos los que estáis aquí ya si hay políticos empresarios vosotros sabéis que todas las personas estamos totalmente capacitadas para hacer lo mismo y hay una palabra que se usa muchísimo y es la palabra que yo es la que más odio y es la palabra menos válido para mí la palabra menos válido es una traducción a menos válido que algo y yo sinceramente pienso que en este mundo no hay nada menos válido que algo por eso la palabra que se debe usar es discapacitado hay gente que es menos capaz que otras pero nadie es menos válido que nadie legalmente gracias elisa elisa muchas gracias gracias también también a su mamá alicia y si yo fuera el profesor en el examen que tiene que hacer alicia ya sabría la nota que le tendría que poner seguimos en murcia y nos acompaña Carmen Carmen la mamá de Ángel diagnosticado con el síndrome X frágil Carmen tienes la palabra buenos días soy Carmen Serrano Carrillo soy portadora del síndrome X frágil y tengo un niño de 18 meses afectado por este síndrome que se llama Ángel he escrito muchas veces lo que quería decir aquí hoy ya que para la para las familias con hijos con enfermedades raras esto es muy importante pero como expresa el momento en el que le dicen a un padre que la sonrisa de su hijo no es normal y que tiene problemas neurológicos que no se puede hacer nada más respecto con apenas siete meses de vida yo soy la que le he provocado esto a mi hijo por esta enfermedad genético hereditaria que al darte la noticia y preguntar ¿qué hacemos? la respuesta es ya solo lo vemos una vez al año no hay nada más que recibir un golpe no hacemos nada más que recibir un golpe tras otro luego nos dicen que ya solo se encarga el pediatra y atención temprana recurre a ello y la respuesta básicamente es la misma el diagnóstico de Ángel fue realmente rápido porque con cuatro meses ya sabemos que Ángel tenía síndrome X frágil debido a mis antecedentes familiares y al retraso que Ángel tenía desde que nació con 34 semanas de vida con este panorama y con la rigidez que Ángel tenía decidimos buscar asociaciones especializadas en el síndrome de X frágil para saber qué podíamos hacer encontramos a DGN que tiene un grupo de X frágil y tras una entrevista con el coordenador de grupo que nos dio muchos consejos para estimular a Ángel pero nos dio una cosa más importante que fue apoyo emocional en ese momento gracias a ellos y al sistema de atención temprana de Alhama de Murcia Ángel tiene la asistencia que necesita las cosas solo mejoran cuanto más nos relacionamos con ellos todos somos una gran familia que nos apoyamos DGN nos informó de un congreso en Anteguera donde conocimos a mucha gente maravillosa que lucha contra esta enfermedad ahora Ángel participa en un estudio con antioxidantes gracias a los especialistas y a la gente maravillosa que trata a Ángel con paciencia y cariño él ha avanzado cuando empezamos la estimulación él apenas tenía tres meses de vida con el sistema de atención temprana de Alhama y llevaba mucho retraso él entonces solo sonreía cuando lo único que hace en ese momento tu hijo es un indicio de que no está bien asumía aquello era muy difícil lo que en aquel momento parecía tan lejano y complicado día a día ha sido posible gracias a la estimulación Ángel tiene un mejor tono muscular gatía por todas las casas siguiéndonos y riendo se para solo y da pasitos sujetos por las manos ahora entiendo la sonrisa que él ofrece al mundo entiendo lo que vale y nos la ofrece no para que lloremos sino para que ríamos con él considero que todos tenemos un camino en la vida y cada uno decide cómo recorrerlo cuando encontramos una piedra podemos darle o sea perdón podemos darle vueltas hasta la saciedad o saltarla y seguir adelante yo decidí seguir adelante de mi camino desde el momento que por circunstancias ajenas al síndrome me dijeron que me iba a ser difícil ser madre aún así me quedé embarazada y en aquello consultado acto riesgo con cinco semanas de embarazo lo vi y oí su corazón supe que lucharía por él porque es lo mejor que me ha pasado en la vida y para terminar os cito unas palabras de la madre Teresa de Calcuta cuando no puedas correr trota cuando no puedas trotar camina cuando no puedas caminar es un mantón pero nunca te detengas muchas gracias a todos a veces no hay palabras para expresar unos temas finalmente nos vamos a las islas a las islas baleares y nos acompaña Vanessa Vanessa Gomila que es la mamá de Aina que este sábado cumple ocho años que está aquí en la segunda fila y ella nos va a trasladar la importancia y las claves de afrontar una enfermedad tan infrecuente como es la lipodistrofia Buenos días mi nombre es Vanessa soy la madre de Aina que está aquí como han dicho que estáарищ y lo que es que está gegeben